Noticias y protagonistas Bueno y aquí estamos. En principio, la negativa del magistrado interviniente, la posición de los fiscales intervinientes, determinó que la petición de Sergio Berni, aduciendo condiciones climáticas desfavorables que ningún pronóstico meteorológico preveía, bajo ningún concepto para el día de hoy, impidió que comience el desalojo de la toma de los terrenos en Guernica. Han pasado cosas curiosas desde que se inició la toma y se generó toda esta situación. La primera cuestión curiosa es que en la división de ese amplio predio, inmenso predio, se generaron un conjunto de situaciones como que, por ejemplo, se habla, y lo repiten los cronistas, en el lugar de barrios. Es decir, los ocupas se formularon un reparto interno por, probablemente, vinculaciones entre un grupo y otro. Ustedes recuerden que rápidamente y a poco de que comenzó esta acción ilegal, anticonstitucional, sin respeto por el derecho privado, aupada por funcionarios como la ministra de Inseguridad de la República Argentina, Sabina Frédéric, que habló de que hasta que no hubiese una ratificación expresa por parte de la Corte, es decir, un triple conforme más la Corte, no podía considerarse un desalojo. Alguien podría decir, bueno, pero esto es propio, Frédéric es antropóloga, no tiene ni idea. No, es perverso. ¿Cómo no va a tener idea? ¿Cómo no va a tener idea? Pero, por favor, es perverso. Es tan perverso como referirse a los ocupas del campo de los Echeveres como integrantes del Proyecto Artigas. El Proyecto Artigas no existe, es una fábula de mal gusto, es la utilización espuria del nombre, de un hombre que tiene que estar tan en el panteón de los patriotas del Río de la Plata, como lo están Moreno, Belgrano, los integrantes de la Primera Junta, San Martín, Güemes, etcétera, etcétera. Solo que, bueno, en nuestro diseño curricular, en estudios, no estuvo claramente incluida su figura. Hoy vamos a estar hablando y vamos a ilustrarnos todos un poquito, efectivamente, de quién fue José Gervasio de Artigas, el líder de los 33 orientales. Pero, bueno, ayer se produjeron allí, en la toma del campo de los Echeveres, varias cuestiones. Un informe que habla, está publicado en noticiasprotagonistas.com, del patrimonio familiar de la familia de Grabois, que Grabois, hay que decirlo una vez más y repetirlo, no es hijo de Matilde Menéndez. Esto es una cosa que corrió en las redes hace mucho tiempo, se fue circulando, repite uno, repite el otro, pero un día toma una suerte de manto de verdad que nunca lo fue. La familia de Grabois, entre otras cuestiones, es propietaria de un campo de 1.200 hectáreas. Ayer se ha publicado, se ha exhibido documentación al respecto. Pero, justamente, una de las primeras informaciones que circulaba, y circulaba por las redes muy temprano, era cuando, ayer alrededor de las 5 o 10 de la mañana, un vehículo intentaba salir o salió, en definitiva, dentro del campo, allí se tomó data de quienes estaban a bordo del vehículo, alguien observó rápidamente la chapa patente, hizo una búsqueda, y se estableció que era un funcionario del gobierno de Entre Ríos, del área de turismo, ese funcionario, horas después, fue echado por el gobernador Bordet. Es decir, si te sorprenden su boleta, digamos, más o menos, es como ir por la ruta, y, justamente, que te capte la cámara de seguridad. Te capta la cámara, te sacan el número de chapa, y cuando te sacan el número de chapa, automáticamente dispara la multa. Bueno, esto fue igual, lo sorprendieron. Hay otro dato que oscila entre la información y el relato, que dice que otros tres jóvenes integrantes de ese grupo, de Ocupas, dentro del campo de los Echeveres, intentaban irse del campo cruzando un arroyo, que fueron advertidos por la policía, que custodia todo el perímetro, y debieron quedarse adentro, lo cual indicaría claramente que hay un desgajamiento, un desgranamiento de esta avanzada. Ayer, mirando bien las imágenes de aquellos que se presentaron en apoyo de la toma, con la famosa bandera de los pueblos originarios, y algunas banderas de grupos de izquierda, ahí no es que no había uno que hubiese agarrado una asada alguna vez. La mayor parte, creo que en su vida, hicieron una excursión al campo, para decirlo más o menos de manera simple, hasta ahora en la mañana. En este momento, la policía está avanzando, la policía está equipada con mascarillas, se están lanzando gases, se está llevando adelante con personal policial, completamente desarmado, algunos de ellos llevan bastones, la mayor parte, hay un grupo que tiene escudos protectores, les estuvieron arrojando piedras, se prendieron muchos montones de gomas, bueno, muchos de ustedes están en este momento de la mañana, aquí compartiendo la 99 de hoy, seguro que tienen el televisor puesto en el mismo ambiente en el que están. Esto es lo que está ocurriendo, la policía está avanzando, está desmantelando las chabolas que se habían armado allí, en ese lugar, y esto será, sin ninguna duda, uno de los datos del día. Pero, ¿qué es lo que ha ocurrido para que en definitiva esto hoy esté pasando? Bueno, pasan varias cosas. En principio, que ayer hubo un intento de tomar el Palacio Municipal de la Ciudad de La Plata, por un grupo de la corriente clasista y combativa que lidera Aldirete. ¿Qué decían ellos? Bueno, nosotros venimos pidiendo reuniones, no nos atienden, así que si no nos atienden, vamos a ir por la fuerza. Esta idea de que pueden ir por la fuerza. Obviamente, muchos temen, y ahora lo veo yo en las redes muy temprano, que se produzca otro evento, Costec y Santillán. Bueno, estamos en otra sociedad, estamos en otro momento, estamos en un conjunto de otras circunstancias. Es cierto que todos estos grupos, el Partido Obrero, el Movimiento del Socialismo, el Evita, la propia corriente clasista y combativa Aldirete, todos ellos juegan el Juego del Muerto. El Juego del Muerto le ha dado mucho resultado a la izquierda, en el planeta y en la Argentina en particular. Comenzaron con Teresa Rodríguez, una chica empleada doméstica de familia muy humilde, que iba de su hogar al lugar donde prestaba servicios, haciendo tareas domésticas, que en el contexto de una revuelta, que en aquellos años tenía que ver con la privatización de YPF, gobierno de Carlos Saúl Menem, muere a consecuencia de una bala perdida. Se transformó rápidamente en un emblema de la izquierda, Teresa Rodríguez. Han explotado su nombre y han explotado su triste muerte con notable éxito. La mayor parte de los que han conducido el movimiento Teresa Rodríguez, como ha sido el caso de los actores locales, han cambiado su suerte económica notablemente. Pero después, cuando había hasta un cierto riesgo que la sangre de Teresa secara, vino el episodio del profesor Albamonte. Esto ocurrió en Neuquén. Un hecho desafortunado, completamente desafortunado. La historia dice que este docente no era una persona afecta al tema de las marchas, que vivía en una permanente contradicción con su esposa, que sí tenía una actitud muy militante, y que en verdad ese día había concurrido un poco cubriendo el hecho de que ella no podía estar. ¿Le dispararon? ¿Lo atacaron? ¿Lo quisieron matar? No. En un contexto muy difícil de manejar, con tropa de choque mal instruida, como suelen tener las provincias, el disparo justamente de un proyectil que tiene que ver con los gases que se utilizan en estos casos por parte de las fuerzas, le pegó directamente en la cabeza, llevó después de un periodo a su muerte, y se transformó en otra bandera de la izquierda, hablando de la ignomía del Estado y de la necesidad de que el Estado esté al servicio de la clase trabajadora, una clase trabajadora que permanentemente en los estados donde ha existido el dominio de quienes sondean estas banderas, ha sido espoliado permanentemente hasta la locura, como ocurre hoy claramente en Corea del Norte, como ocurre claramente en Bielorrusia, donde el pueblo está alzado contra un gobierno autoritario, dictatorial, perverso, que se lleva por delante las instituciones, que ahoga las libertades. Pero ya después de Alamonte, vinieron Costec y Santillán, también se alzaron como banderas, allí en un episodio que nunca ha estado debidamente esclarecido, en donde seguramente jugaron factores de disputa territorial entre estos jóvenes que se organizaban como activistas comunitarios, enfrentados con los grupos de los varones del PJ, varones con Belarga, no los varones con los que se los confunde Kicillof, sirvió también de bandera. Y por supuesto, el último de la lista es Mariano Ferreira, un crimen esclarecido, un sindicalista condenado, un gremio que cambia de manos, y siempre, siempre la misma matriz, los grupos de izquierda con un activismo en donde el enfrentamiento con las fuerzas de seguridad es la clave del modelo de accionar, porque ese modelo de accionar contra las fuerzas de seguridad es lo que les termina dando aliento y sustento a su acción que nunca es de cambio a favor de, sino que es un foquismo permanente y sistemático. Esos mismos grupos estaban hoy desde muy temprano, porque por supuesto ya anoche no era ningún secreto que se iba a producir esta movida, y 4.000 policías participando del operativo, Bernie se juega una carta muy compleja y muy difícil, va a tener que lograr contra su gusto, porque no lo quería hacer, y esto es evidente, y es evidente que el gobernador y su ministro del sector social, Andrés Larroque, más conocido como El Cuervo, a lo que buscaban y a lo que apostaban y a lo que iban era a poner dinero para comprar voluntades. Ese dinero que ayer irritó transversalmente a la sociedad argentina. Ayer por primera vez se reveló que en recientes encuestas en la Casa Rosada y encuestas que impactaron en el jefe de gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y es Horacio Rodríguez Larreta, la amenaza a la propiedad privada atraviesa los sectores de la Argentina independientemente del voto. Hay una erosión muy fuerte en la base de votantes del frente de algunos todos, y por supuesto atraviesa completamente al núcleo de votantes del 41% del grupo que se consolidó en la elección del año pasado. Obviamente después que abrió Rodríguez Larreta, Guillermo Montenero se acordó que la toma de propiedades es inconstitucional. Me encantaría que el intendente, hombre de leyes, ex juez, se ponga al frente de la defensa de la propiedad privada de Mar del Plata. Mar del Plata tiene sus propios padeceres. No tendrán la escenografía central que le da la televisión metropolitana, pero tiene sus propios padeceres. Sería muy interesante que el intendente convoque, se reúna con el fiscal general, se reúna con la fiscal Lorena Yrigoyen, que es una avalista de las tomas en el partido de General Pueyrredón en el distrito judicial que tiene cabecera en Mar del Plata. Con una imagen que compartimos de lo que está ocurriendo en vivo en este momento, para los que comparten con nosotros a través del streaming en FM99.info, Facebook Live y Twitter, nos vamos a este corte. De lunes a domingo, Feria de Superprecios en Toledo. 50% de descuento en la segunda unidad de Quilmes Clásica de Litro. Pagas 84,89 cada una. Además, vino Malbec, Alma Mora, 169,90. Matamoscas y Mosquitos Raid, 139,99. Jabón líquido diluido, Doy Pack Skip, 3 litros, 349. Rollo de Cocina Noble, Rendipel, 49,99. Toledo.